Cuatro universidades de los Estados Unidos se pelean por contar con el talento de Joana Valderrama, arquera, y Oriánica Velásquez, delantera. Pablo César. Germán, las dos jóvenes de 19 años quienes integraron a la selección Colombia Juvenil, perfeccionan su inglés para viajar en enero a comenzar sus estudios y seguir su carrera futbolística. Estados Unidos ya conquistó dos títulos mundiales de fútbol femenino y consiguió además tres de las cuatro medallas de oro que se han disputado en los Juegos Olímpicos en este deporte. Por eso resulta el lugar ideal para una jugadora colombiana. Uno de los países más fuertes es a nivel de fútbol femenino y a nivel universitario es creo que mejor que la liga profesional. Joana y Oriánica tienen cada una 19 años y siempre soñaron con jugar en el país donde nacen las mujeres con más títulos en este deporte. Sabemos que los viernes casi siempre viajan, sabemos que se entrena todos los días. A pesar de que juegan desde muy pequeñas, en su vida no todo está relacionado con una pelota. Quiero continuar mi carrera, yo estudio periodismo, entonces quiero terminar. Es un reto hacer una carrera en el exterior para mayores posibilidades en un futuro. Para llegar a los Estados Unidos tendrán que mejorar su inglés y mucho. A duras penas de decir red, así que pues si me preparan con mucho gusto, en eso estamos. Universidades de Missouri, Arizona, Georgia y Tennessee esperan quedarse con el talento de estas dos colombianas, que recibirán becas completas que podrán disfrutar desde el próximo mes de enero.